¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. En el día de ayer se hicieron públicas las primeras tandas de spoilers de la nueva colección de Magic, las tierras salvajes de Eldraine. En inglés será Wilds of Eldraine, para ser correctos, que saldrá oficialmente el 8 de septiembre. Sin embargo, en Magic Arena lo tendremos ya disponible el propio 5 de septiembre, unos poquitos días antes. Así que, bueno, vamos a hablar de ellas. Ya en el día de ayer hablamos de algunas previas que habían lanzado, pero hoy vamos a hablar de un montón, ¿eh? La verdad es que han sacado un montón. Vamos a comentar las cartas, vamos a verlas así un poquito por encima. Me gusta mucho, por cierto, si os fijáis, esta es la nueva página web, la nueva página web de los spoilers de las galerías visuales de Magic. Me gusta bastante, la verdad es que se ha quedado muy limpia, muy bonita. Lo más importante es que lo compréis cuanto antes, eso queda claro, ¿vale? Pero han metido filtros, y esto está genial porque no había filtros. Aquí está todo a cholón, ahí, de cualquier manera, ¿no? Lo han ordenado, le han puesto filtros, y además te indican en qué clase de productos puedes encontrar cada uno de los tipos de versiones de la carta. Magic se ha expandido tantísimo, sobre todo el Magic físico, el Magic presencial, el Magic de las cartas reales, que hay tantas versiones de cada carta que ya es imposible seguirles el hilo, ¿verdad? Pues bueno, lo han mejorado, me gusta mucho esto. Está muy, pero que muy bien, porque luego ya ves esta versión alternativa, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pues te dice, disponible en, bueno, pues mira, sobre promocional de un evento, ¿de acuerdo? Al menos ya tienes una idea de dónde vas a encontrar esa carta. Bueno, comentemos las cartas que no conocemos, porque, por ejemplo, la caballería, sacudelunes, sacudelunes, ojalá, sacudelunes, sacudelunes, sacudelunas, es cada vez más complicado ver Magic. Bueno, esta carta de aquí ya la comentamos en el día de ayer, es una carta bastante, bastante poderosa, y las demás no, así que vamos a ver todas las cartas que no hemos comentado previamente, en este lunes, ah, no, que no es lunes, hoy es miércoles, ¿no? Si no me equivoco, hoy no sacudimos nada de lunes, hoy sacudimos miércoles, sacudemiercoles. Bueno, caballero de las palomas, me gusta mucho el nombre, por 3 es un 1-3, caballero y humano, ojito a los mazos de humanos, ojito a los mazos de caballeros en estándar, que están ya bastante fuertes, sobre todo los humanos, siempre que un encantamiento que controlas vaya a un cementerio desde el campo de batalla, crea una ficha de criatura ave blanca 1-1 con la habilidad de volar. Ojo, esta carta me parece buena. Por cierto, tiene mucha temática de encantamientos esta colección, ¿vale? Así que será muy fácil que haya encantamientos en juego. Ya he visto por ahí que hay una temática de sacrificar encantamientos, o bueno, permanentes de algunos tipos, entre ellos encantamientos, así que esta carta puede ser buena, buena, puede ser muy bonita, muy divertida. Ya veremos. Caballero enamorado, por 4 es un 3-3, esa aventura, ¿verdad? Crea una ficha de papel de majestad anexada a la criatura objetivo que controlas. ¿Qué es esto de ficha de papel de majestad anexada a la criatura objetivo? Bueno, os lo explican debajo, menos mal que lo explican, porque si no, no sabría qué deciros. La criatura encantada obtiene más 1-1 y tiene la habilidad de rebatir 1, ¿vale? Pues más 1-1, o sea, está guay. Puedes pagar un mana blanco y jugarlo como conjuro, ¿de acuerdo? Y le pones una cosa nueva, ¿vale? Una ficha de papel de majestad, ¿de acuerdo? A esa criatura, que tendrá más 1-1 y rebatir 1. Rebatir 1 quiere decir que, si un oponente quiere hacerle objetivo, ya sea con una habilidad o con un efecto, tiene que pagar 1 para que dicha habilidad o hechizo no sea contra el estado. Bien, me parece que es una buena habilidad por un mana blanco, teniendo en cuenta que es una aventura, ¿de acuerdo? Las aventuras, cómo funcionan las aventuras, son un tipo de cartas que las puedes jugar primero como aventura, luego van al exilio y desde el exilio las puedes jugar como lo que es la carta en sí, que es un caballero enamorado, que por 4 es un 3-3. O bien, si lo prefieres, puedes jugarla directamente como caballero enamorado, como por 4 un 3-3, ¿de acuerdo? Pero la carta realmente es esta. La carta es el nombre que pone arriba, el coste real es el de aquí arriba a la derecha y aquí está su fuerza de existencia. Y lo de la aventura que aparece aquí abajo a la izquierda es como una especie de efecto, una habilidad que tiene la carta, digamos, para entendernos. La otra carta que, bueno, es un poquito ya más normalita, para limitado, ¿de acuerdo? Es una carta diseñada para jugar más bien en draft y en mazo cerrado, más que para ser una carta realmente jugable en estándard. Aún así no me parece mala del todo y tiene buenos tipos de criatura. Cortesano maldito, por 3 es un 3-3 vínculo vital. Bueno, no está mal, por 3 es un 3-3 vínculo vital. Lo mismo, volvemos a temática humanos. ¿Qué tiene de humano esto? ¿Se han equivocado o qué? Bueno, dice que cuando entra al campo de batalla creas una ficha de papel de maldito anexada a él. La actitud encantada es 1-1. A ver, que leamos esto bien. Cuando el cortesano maldito entra al campo de batalla, creas una ficha de papel de maldito anexada a él. Esto quiere decir que un maldito siempre es un 1-1. Ah, vale, es interesante. O sea, la carta por 3 es un 3-3 con vínculo vital, pero le pones a sí mismo un encantamiento, una ficha de papel de maldito, que será un encantamiento, entiendo, aunque no está muy bien aquí. Bueno, no es que esté bien explicado, es que no está explicado, ¿vale? Estamos deduciéndolo. Entonces, cuando lo veamos en Magic Arena se verá mucho mejor, porque en Magic Arena sí están explicadas las habilidades en desarrollo, pero en las cartas físicas no. El caso es que las fichas de papel de maldito lo que hacen es convertir a las criaturas en 1-1, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que tienes que destruir el encantamiento que tiene puesto el cortesano maldito para que sea un 3-3 y deje de ser 1-1-1. Entiendo que sería esa la idea. O quizás incluso haya alguna forma en esta colección, ya lo iremos viendo, ¿vale? Esto es muy prematuro, pero mi teoría es que a lo mejor hay alguna forma de mover estas fichas de papel de maldito a otras criaturas, para convertir otras criaturas del oponente, por ejemplo, en 1-1 o algo por el estilo. Simplemente estoy aquí elucubrando sobre cosas que no sé, pero bueno, pues bueno, veremos esta temática de encantamientos que parece que está bastante claro, porque fijaos que dice la criatura encantada es 1-1. Me he imaginado que es un encantamiento porque dicen la palabra encantada, o sea, si no estaría bastante perdido, ¿no? ¿Qué tenemos por aquí? Echar a los intrusos por 5 es un conjuro, eliges entre 0 y 10 y destruyes todas las criaturas con fuerza mayor o igual que el número elegido. Esto es un efecto ira de dios duro, duro en el sentido de que si quieres puedes matarlo todo. Eliges 0 y destruyes todas las criaturas que hayan en juego, porque todas tienen fuerza 0 o más, o casi todas. Hay alguna excepción, ¿eh? Hay alguna criatura con fuerza negativa. Pero vamos, muy raro, muy raro será que te encuentres justo con ese caso. El caso es que si tú tienes, por ejemplo, una criatura que pega 5 y las del rival pegan 4, pues eliges 5 y la tuya no muere y las del rival, sí. Ah, no, mayor igual, dice, ¿no? Entonces no valdría, tendría que haber una diferencia mayor. Tendría que ser que tu criatura sea de fuerza 6, las del rival sean de fuerza 5 o menos, y, ah, bueno, con lo de antes sí habría valido si hubiese dicho 4, sí, sí, con el ejemplo que he dicho. El caso es que esto sirve para salvar hipotéticamente alguna de tus criaturas y matar a las del rival, ¿no? Ese sería el plan siempre y cuando la criatura tuya tenga una fuerza alta. Bueno, otro efecto, otro, otro efecto ira de dios más, que se suma a la enorme colección de efectos tipo ira de dios que hay en estándard, y, bueno, pues al menos es coste 5. ¿Verá juego? Pues seguramente no, porque yo creo que los que tenemos actualmente son mejores que este de aquí en particular, y normalmente los mazos que hacen efectos ira de dios no suelen llevar criaturas, así que su efecto no es tan relevante, ¿no? ¡Ey! Y reeditan el Féretro de Cristal. Esta carta fue muy jugada en su estándar, por cierto, es una reedición de la propia Eldraine, como ya sabéis, es el Trono de Eldraine, la Eldraine original, salió hace, si no me equivoco, fueron 3 años, ¿no? Hace 3 años y fue una de las cartas más jugadas de su estándar, del Féretro de Cristal. Es un artefacto de coste 2 que exilia una criatura mientras esto permanezca en juego de coste 3 o menos. Es un removal muy barato y muy eficiente y además es temática de artefacto, con lo cual se le puede sacar aún más valor, ¿no? Muy buena carta que vuelve a estándar. Llegar la medianoche por 3 instantáneo destruye un permanente objetivo que no sea tierra y el controlador de ese permanente crea un token 1-1. Este removal es muy bueno, muy muy bueno. No para romper tus permanentes, aunque se puede usar para romper tus permanentes, dejar un token 1-1 y quizás romper un permanente tuyo que querías romper de alguna manera, pero sobre todo para romper cualquier tipo de permanente que no sea tierra, ¿vale? O sea, el hecho de poder romper, imaginad, una traxa del rival por 3 de maná a velocidad instantánea no es tan caro y dejarle un token 1-1 tampoco es tan relevante. Esta carta es buena, esta carta puede llegar a ver juego en estándar. ¿Qué más tenemos por aquí? Los 3 ratones ciegos por 3 es una saga de 4 capítulos o episodios o como se llamen. El primero pone un token 1-1, el segundo y el tercero crean copias de fichas que tengas en juego que tú controles, ¿vale? O sea, puede ser que copies el 1-1 que pusiste en el primer capítulo o puede ser que copies otras fichas que ya tuvieses en juego. Además, no dice que tenga que ser una criatura, ¿no? Crea una ficha que es una copia de la ficha objetivo. Esa ficha objetivo a la que tú vas a copiar puede ser una ficha de comida, puede ser una ficha de tesoro, puede ser una ficha de criatura, puede ser una ficha de cualquier tipo. Ojo a esto, ¿eh? No es nada mala esta carta. Y no he visto el cuarto capítulo todavía, ¿vale? Pero el segundo y el tercer capítulos me parece que son mejores que simplemente copias un token 1-1 de ratón, ¿vale? Primer capítulo, token 1-1 ratón, es un poquito pobre, pero luego el segundo y el tercero pueden ser muy, muy abusables. Y luego el cuarto y último, las criaturas que controlas obtienen más uno, más uno y vigilancia hasta el final del turno pues para hacer una embestida final con ellas y ganar. Obviamente está más bien pensado para mazos de tokens, de criaturas, de mazos de criaturas pequeñas, y hacer una gran embestida con ellas. Efectivamente, en el cuarto capítulo, un poquito lenta y eso. Y creo que habrá mazos que la van a intentar aprovechar. Esta carta me parece que tiene un buen potencial. De todas maneras, el vídeo de hoy, ya sabéis que no quiero hacer el análisis en profundidad de la colección. Para eso ya habrá una semana entera de vídeos en el canal, como hago siempre, en la cual analizaremos carta por carta, dando ya de verdad una perspectiva más profunda. Hablaremos de construido, delimitado, hablaremos un poco de todo lo que debemos saber, de todo lo que debemos saber de la nueva colección. Pero eso ya cuando esté completa, para esto quedan todavía dos semanas para que la colección se haya completado todo el spoiler, para que conozcamos todas las cartas. Así que queda, queda. Pero quería hacer hoy un pequeño repaso de lo que nos habían anunciado el día de ayer. Ya no haré más repaso de spoilers hasta que esté completa la colección, momento en el cual analizaremos color por color todas las cartas como llevo haciendo ya tantos años, y además que es una de las secciones con más éxito del canal y de las más queridas. Sabéis ya, por cierto, además, que en mi página web, magiblogtk.com, hay una sección que se llama colecciones, donde analizo colecciones de toda la historia de Magic. Pues hay cientos, bueno, cientos no, pero sí que hay docenas de colecciones ya analizadas, históricas, desde alfa, beta, pasando por Legends, Dark, Homelands, hasta incluso colecciones más recientes, ya como serían campeones de Kamigawa, yo que sé, cosas así, ¿vale? cosas antiguas, o hasta las más recientes, ¿no? Incluso el Trono del Drain, Ikoria, yo que sé, Forgotten Realms, la Marsha de las Máquinas, cosas así, ¿no? ¿Aprende qué más tenemos por aquí? Que me he ido un poquito por las ramas. Portatartas Cortés, ojo, no se puede ser más cacofónico portatartas cortés. Portrés es un 2-3 que daña primero y que tiene la habilidad de celebración. Tiene la habilidad de dañar dos veces mientras dos o más permanentes que no sean tierra entran al campo de batalla, entrarán, perdón, al campo de batalla bajo tu control este turno. Dos permanentes en el mazo adecuado, entonces tiene dañar dos veces. Es más una carta para limitado que para construido, ¿vale? Pero esta habilidad es nueva, celebración, y puede ser interesante. Supongo que habrá más cartas con celebración. Dos permanentes, en cuanto entran dos permanentes, es muy fácil que en un mazo entren dos permanentes en juego. Mira, si ni más lejos, juegas los Treratones Ciegos y ya son dos permanentes. Son la saga más el token. Ya has jugado dos permanentes con una sola carta. Es muy fácil poner dos permanentes en juego con una sola carta. Romper el hechizo, a ver, uy, 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 romper el hechizo, vamos a ver qué es esto, por un mana blanco. Es que romper el hechizo uno siempre piensa que es un contrahechizo. Por un mana blanco instantáneo destruye el encantamiento objetivo, vale, no, es un removal de encantamientos. Si un permanente que controlabas o una ficha se destruyó de esta manera, robas una carta. Ojo, esta carta es buena. Esta carta es buena, ¿por qué? Porque es un instantáneo, porque es común, porque cuesta solo un mana blanco y porque te puede dar de robar cartas siempre y cuando lo que rompas te pertenezca a ti y ya hemos visto que hay cosas que a lo mejor quieres romper, ¿no? Como por ejemplo la ficha de papel de maldito anexada al cortesano maldito, ¿no? Que creo, entiendo que es un encantamiento que lo podría romper y además robas cartas. O sea, no está mal del todo, ¿no? Y si no lo controlabas, pues mira, es un buen anti-encantamientos, ¿vale? No está nada mal, ¿no? Vale, vamos al color azul, a ver qué nos han mostrado aquí en el color azul. Atril viviente por 2 es un 0-4, por 1 sacrificar el atril viviente, robas una carta, creas una ficha de papel de mago, anexa, papel de mago, ¿la de antes cómo se llamaba? Dejadme que repase. Papel de maldito, el papel de maldito lo convierte en un 1-1 y el papel de mago, uy, hay uno de cada color, puede ser que esté ligado a cada color, papel de maldito es el color blanco, papel de mago es el azul, vamos a ver, anexada hasta una otra, otra, otra criatura objetivo, ¿qué controles? Activa esto solo como un conjuro, a ver, entonces, tienes que, por 2 es un 0-4 lo sacrificas pagando 1 y entonces robas una carta, ojo, el bicho es country, eso es interesante, y entonces, una vez que has robado la carta, creas esa ficha de papel de mago, anexada, entiendo que es un encantamiento, ¿no? Pero obligatoriamente sobre otra criatura que tú controles, lógicamente no puede ser sobre ella porque la acabas de sacrificar, claro, a velocidad de conjuro, lo cual limita las posibilidades, vale, entonces dice, si controlas otro papel sobre ella, vale, papel, o sea, el papel es una de las temáticas de la colección, hay papel maldito que la convierte en 1-1, hay papel de mago, hay papel de lo que sea, lo iremos viendo, ¿no? Bueno, pues si ya esa criatura en la cual pones el papel de mago ya tenía otro papel previo sobre ella, lo pones en el cementerio, el papel, la criatura encantada obtiene más 1-1 y tiene siempre que esta criatura de ataque adivinas 1, vale, o sea, entiendo que es como que no quieren que tenga varios papeles una misma criatura, quieren que tenga un papel, bueno, pues entonces el papel de mago sustituiría cualquier otro posible papel que tuviera previamente, el papel de mago lo que hace es que le da más 1-1 y cuando ataque adivinas 1, pues la más de interesante, perdónenme que de tantas vueltas, pero es que estoy viendo las cartas por primera vez y estoy aquí dándole muchas vueltas, entonces hemos visto el papel de majestad que da más 1-1 y rebatir 1, que es interesante, el papel de maldito que la convierte en un 1-1, aquí nos dicen que no pueda tener un segundo papel, es decir, una criatura puede tener varios papeles puestos sobre ella, ¿de acuerdo? Es este papel en particular, el de mago, el que eliminaría otros papeles previos que tuviese, la carta esta en general no es buena, ¿vale? porque el más 1-1 me devina 1 cuando toca sobre otra, no es una carta muy buena, es para limitado quizás interesante. Congeladas hasta las ideas, pero quería que me quedase bien clarito el tema de los papeles y a vosotros también quería que os quedase clarito porque puede ser enrevesado, ¿no? si no lo lees con tranquilidad. Congelar hasta las ideas por 3, instantáneo, negociar, primero, vamos a ver la línea de abajo, contraresta, el hechizo objetivo, ¿vale? Típico, típico hard counter, contraresta sin pegas, de coste 3, lo que vemos en estándar ya hace muchísimos años, ya nunca vemos counters de menos de coste 3 hard counters, ¿vale? Salvo que tengan pegas y este no tiene una pega, a ver qué es lo que pone aquí, negociar, nueva habilidad, esta habilidad es nueva, puedes sacrificar un artefacto, encantamiento o ficha cuando lances este hechizo, es como un coste adicional, ¿vale? Como coste adicional para lanzar este hechizo, puedes sacrificar, la verdad es que me gusta más mi nomenclatura, yo, en lugar de ponerlo así, habría puesto, puedes, como coste adicional para lanzar este hechizo, puedes negociar, creo que habría quedado más bonito, habría quedado más bonito como yo lo estoy proponiendo, que de esta manera, quizás escrito de esta manera hay alguna razón de reglas para que quede así más claro, pero a mí me gusta como la idea que yo he propuesto, bueno, el caso es que te cuesta uno menos lanzar este hechizo, si es negociado, de modo que se convierte en un counter spell, hard counter de coste 2, 2 islas, como ya hemos visto antes, esta carta va a ser muy muy buena al congelar estas ideas, porque seguramente funcione bien con temática de sacrificar cosas que quieres sacrificar, ya sea en artefactos, encantamientos, como por ejemplo el encantamiento, el papel del maldito, ese que hemos visto antes, o fichas que quieras sacrificar, hay muchas cosas que tú puedes querer sacrificar, de modo que esta carta es bastante aprovechable y se convierte en un hard counter de coste 2 azules, y si existe, si le han dado una palabra clave a esta habilidad, es porque va a aparecer en más cartas, y seguro que hay más cartas con negociar que sean buenas, y al final creas un mazo que aproveche un poquito la temática de negociar. Buena carta al congelar estas ideas, otro buen counter para estándard. Juego de manos, ya lo comentamos ayer, una de mis cartas favoritas de todos los tiempos, la tengo muchísimo cariño. Ritual de la visión distante por 4 instantáneo, también tiene negociar, es decir, puedes sacrificar artefacto, encantamiento, o ficha cuando lo lances, mira las 4 primeras cartas de tu mazo, y si fue negociado, en vez de eso, miras 8 cartas, y 2 de ellas a tu mano, y al resto al fondo del mazo, ¿vale? Es el típico, típico, por 4, roba 2, instantáneo. Siempre en estándard hay uno, si no múltiples incluso, instantáneos, roba cartas de coste 4, que te dan de robar 2 cartas normalmente. Miras o 4 u 8, ¿no? 8 si está negociado. No es especialmente bueno, porque actualmente en estándard tenemos uno que no recuerdo el nombre, pero que es mejor, que se puede jugar primero pagando 4, y miras 4, y te quedas 2, y luego desde el cementerio pagando 7, si no recuerdo mal, ¿es 7 o es 8? Es 7. 7, y entonces miras 7, miras tanto como el coste que hayas pagado por la carta, ¿vale? Creo que es mejor el que ya tenemos en estándard que este de aquí, Ritual de la Visión Distante, pero recordad que estas cartas, ahora en estándard, ya no van a estar 2 años, sino que van a estar 3 años, así que ya tendrá tiempo de llegar a ser jugada en estándard cuando la otra rote fuera de estándard en un futuro próximo. Bueno, una carta decente que, o sea, no digo que sea mala, digo que hay una que es superior ahora mismo a ella y que por tanto va a hacer que esta de momento no se juegue. Virtud del conocimiento, bueno, espera, espera, ojo, que no se juegue, cuidado no, salvo que haya un mazo que quiera abusar de la temática negociar y que quiera sacrificar artefactos, encantamientos o fichas, en cuyo caso es mejor el Ritual de la Visión Distante que el otro robacartas que ya tenemos en estándard. Claro, por supuesto, que ya lo he dicho, que ya lo he comentado antes, ¿vale? Este simbolito, por cierto, me acabo de fijar que en algunas cartas pone un puntito naranja que pone nuevo. Se refiere a la temática de la carta, se refiere a la habilidad de negociar que es nueva, pero aquí hay conceptos nuevos también en otras de las cartas creo que son nuevos, yo no había oído esto en mi vida, papel de majestad, papel de maldito, supongo que como no son palabras claves sino que son fichas de cosas, no aparece como el simbolito de nuevo y la palabra nuevo la han dejado reservada únicamente para para palabras clave, ¿no? un permanente que controlas, esa habilidad se dispara una vez más. Este tipo de cartas siempre son memedex, ¿vale? Son cartas para memedex, no suelen ser cartas buenas en mazos competitivos, pero no deja de ser una habilidad interesante y buena. Lo que pasa es que esto es una aventura y la aventura te dice que puedes jugarlo primero por coste 2 como un instantáneo copiando una habilidad activada o disparada objetivo que tú controlas, ¿vale? O sea, copia habilidades activadas o disparadas que tú controlas y luego lo puedes jugar desde el exilio después de haberlo jugado primero como aventura lo puedes jugar desde el exilio como lo que es la carta en sí que realmente es un encantamiento. Ya digo, no creo que sea una carta buena sino más bien para memedex de habilidades de entrar en juego, ¿no? Que es lo que suele pasar con este tipo de cartas que no son del todo nuevas. Vale, ya hablamos ayer de Ashock, Peniswalker que me gustó bastante, bendición del señor escuredizo por 2, encantamiento, cuando entra en juego creas una ficha de papel de malvado, ¿vale? Papel de malvado anexada a la criatura objetivo que controlas, O sea, que es un encantamiento, lo juegas y le pones una ficha de papel de malvado a una criatura que controlas. Esa criatura tiene más... Ojo, porque eso es lo que tú controlas es una limitación... Bueno, es una limitación bastante típica en Magic desde hace bastantes años. El caso es que dice que la criatura encantada tiene más uno, más uno y cuando esta aura vaya a un cementerio cada oponente pierde una vida bastante pobre en lo que es el papel de malvado, pero tiene más texto. ¿Cómo no? Siempre más y más texto. Al comienzo de tu paso de robar sí controlas una criatura encantada. Estos son encantamientos, estas fichas de papel de malvado. Pierdes una vida y robas una carta adicional. A ojo, cuidado, poca broma. O sea, es decir, cuando... O sea, da más uno, más uno a una criatura. O sea, básicamente conviertes a tus criaturas en arenas pirexianas con un más uno, más uno. Y que bueno, cuando el aura va al cementerio, cada oponente pierde una vida que es casi irrisorio, es poca cosa, ¿no? Cuando esa aura vaya al cementerio. No creo que sea una buena carta, la verdad, porque para esto te metes arena pirexiana directamente y ya está. Pensadlo de siempre. Juegas la bendición del señor escuridizo, más uno, más uno a una criatura tuya y le vas a poner el papel de malvado del acceso objetivo, el rival te le mata en respuesta y ya está, y se acabó. No queda nada, ¿no? Criaturas encantadas, hombre, yo creo que no es buena carta, yo creo que es mejor una arena pirexiana que por cierto está en estándar. Bruja creída por 3 es un 2-3 amenaza, vale, criatura muy muy mediocre, pero tiene aventura. Por un mana negro, conjuro, creas una ficha de papel malvado, papel de malvado que acabamos de leer lo que hace, anexada a la criatura objetivo de controlas. Uf, y aquí no está explicado lo que hace una ficha de papel malvado. No me gusta nada que las cosas no estén explicadas, pero es que no les cabe el texto, es evidente. En Magic Arena sí, en Magic Arena se te sobra impresión en lo que hacen todas las habilidades, pero en el Magic Físico Real te juegan esto y si no sabes lo que es una ficha de papel malvado, pues bueno, pues te tienes que aguantar, claro. Bueno, una carta diseñada para limitado. Bruja de Villadulces por 3 es un 3-2, cuando entra en juego creas una ficha de comida de las cuales ya hemos hablado en vídeos previos y hemos hablado muchísimo durante años, dos años concretamente, los años que estuvo el trono del Drain Standard y dice 2, sacrificar una ficha de comida, bueno, una ficha de comida, no cuidado, una comida, porque hay cartas que pueden ser comida sin ser fichas, basta con que aquí te ponga comida, ¿vale? Bueno, el jugador objetivo pierde dos vidas por cada ficha sacrificada de comida. A ver, cuando entra en juego ya crea una comida y luego pagando dos hace perder dos vidas. Esta carta, esta carta puede que sea menos mala de lo que parece a simple vista, lo digo porque puede representar mucha cantidad de daño, ¿vale? Con el mana suficiente, por 3 tienes un 3-2 que no es mala criatura agresiva, no digo que vaya esto a jugar sin estándar, pero me parece una bomba para limitado, para ser una común y que si tienes un mazo capaz de generar 3, 4, 5 fichas de comida, estás potencialmente haciendo perder al rival 6, 8, 10, 12 de vida fácilmente con esta carta. Me sorprendía me sorprendía que llegas a estándar, una cosa así, pero para limitado la veo potente. Búsqueda siniestra de Rowan por 3 instantáneo con negociar, si fue negociado, miras las 4 cartas top de tu, las del top de tu mazo y pones hasta 2 de ellas en el top del mazo en cualquier orden y el resto en tu cementerio. Luego robas 2 cartas y pierdes 2 vidas. Si no lo has negociado no haces este párrafo del medio, si no negocias solamente robas 2 cartas y pierdes 2 vidas que no está mal por 3 a velocidad instantáneo pero claro, si miras 4 y 2 las dejas en el top si negocias la carta es muy buena es lo que quiero decir. Dejas 2 arriba, 2 van al cementerio con lo cual estás generando sinergias de cementerio esto es muy bueno. De hecho de que puedas tirarlas al cementerio las 2 que tú quieras hace que la carta sea bastante buena para mazos de cementerio. Esta búsqueda sinistra de Rowan si hay algún mazo capaz de negociar de forma consistente con ella esta carta es muy interesante. Conquista de los caballeros de Liche por 5 Conjuro sacrificas cualquier cantidad de artefactos o sea negocias todo lo que quieras con otras palabras reviasas la misma cantidad de cartas de criatura de tu cementerio al campo de batalla por 5 es un reanimator masivo sacrificando artefactos encantamientos y ofichas creo que esta carta es buena ojo la típica de cementerios de hecho van las dos de la mano estas dos cartas mazo de negociar mazo en el que quieres sacrificar cosas las sacrificas artefactos encantamientos y ofichas y haces reanimator a Traxas etalis lo de siempre ya sabéis de que va a estandar últimamente echar al ratero por un manegro hasta una criatura objetivo tiene menos 1 menos 1 hasta el final del turno es un instantáneo que mata cosas muy pequeñitas y creas un token 1-1 con esta criatura no puede bloquear no hace falta que mates la criatura le das menos 1 menos 1 para un combate o lo que sea no parece una carta especialmente buena casi ni para limitado aunque limitado algo de juego podría llegar a ver pero carta muy mediocre gata o al menos no me llama demasiada atención de primeras gata tigrada del almacén por 1 es 1-1 felino cuidadito porque en el drain tuvimos uno de los mejores gatos de la historia siempre que un encantamiento que controlas vaya a un cementerio desde el campo de batalla creas una ficha de criatura rata negra 1-1 con esta criatura no puede bloquear vale ojo cuidado con esto cuidado con esto porque las criaturas que generan criaturas sea la condición que sea que te exijan suelen ser buenas siempre vale siempre que juegas un artefacto creas un token lo que sea siempre que juegas un instantáneo creas un 1-1 antes hemos visto de hecho en el color blanco en el color blanco hemos visto una criatura que creaba tokens y he dicho pues esta corte está bien no recuerdo cual era vamos a ver si la encontramos esta de aquí el caballero de las palomas y he dicho oye pues mira si puedes hacer sacrificar encantamientos que van al cementerio del juego y tal pues creas tokens tokens 1-1 voladores no está mal este caballero de las palomas y justo un poquito más abajo tenemos algo parecido siempre que un encantamiento que controlas es lo mismo temática de encantamientos cuando van al cementerio en lugar de crear 1-1 voladores crea 1-1 que no pueden bloquear ratas negras es peor vale mucho peor esta carta pero esta carta cuesta un solo maná por 2 la gata tigrada del almacén gana la habilidad de toque mortal hasta el final del turno bueno un pequeño extra que tiene aquí que tiene aquí esta carta a ver me parecen bastante malas estas cartas me gustan mucho las cartas que ponen las criaturas que ponen más criaturas y esta tiene la capacidad y además entra en juego muy prontito y podría podría ser explotable podría ser buena hada usurpa sueños por 1-1-1 que vuela cuando entra en juego escrutas 1 que ahí está explicado por si alguien no sabe lo que es escrutar y pagando 3 y exilándola de tu cementerio robas una carta y pierdes una vida vale o sea es por 1-1-1 vuela con una habilidad decente de cementerio y encima puedes robar una carta exilándola de cementerio bueno no es la peor carta del mundo tampoco es la mejor pero pero si surge un mazo de hadas en estándar pues esta carta podría llegar a pasar el corte para ella porque dudo que algún mazo de cementerio necesite hada usurpa sueños no 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 parece demasiado buena aquí tenemos una versión alternativa Lich Knights Conquest ey porque está en inglés no lo han traducido al español vamos a ver por 5 conjuro sacrifica cualquier número de artefactos encantan nada esta es la carta de aquí conquista de los caballeros Lich vale pero con un diseño alternativo que supongo que no sale en español jamás entonces por eso esta versión aparece aquí en inglés ¿no? suplicarle al espejo por 4 es un conjuro ojo incolor y 3 negros que tiene negociar busca en tu mazo una carta exila la boca abajo y luego baraja si ese hechizo fue negociado puedes lanzar la carta exiliada sin pagar su coste de maná wow si el hechizo es de coste 4 o menos y pones la carta exiliada en tu mano si no fue lanzada de esta manera vale o sea que es es un es un demonitutor esto eh o sea buscas la carta que tú quieras y la puedes jugar gratis wow del tirón sin pagar su coste siempre y cuando ya es negociado es que es vale entiendo que si no es negociado no puedes jugarla pero la pones en tu mano vale por 4 a ver eh os digo históricamente el uno de los mejores tutores es decir uno de los mejores buscadores de la historia es el demonitutor conjuro de coste 2 que te permitía buscar cualquier carta y ponerte la mano directamente ya está sin más texto esta cuesta 4 que es el estándar habitual es lo habitual en estándar mejor dicho desde hace muchísimos años los tutores cuestan 4 de acuerdo y tienen poco juego realmente ¿no? bueno el caso es que este cuesta 4 pero si negocias puedes jugar gratis la carta que te buscas siempre y cuando sea de coste 4 o menos suficientemente buena esta carta es muy buena este suplicar al espejo me parece que es muy buena carta muy muy buena carta ya lo veremos y colorín colorado no, aún queda aún queda por 4 instantáneo te cuesta 2 menos lanzar este hechizo si tu total de vidas es de 5 o menos o sea normalmente va a costarte 4 y si te cuesta menos de 4 es que estás peligrando a ver qué más tenemos por aquí exilia a una criatura o planeswalkers objetivo vale, no está mal buen removal de coste 4 esto puede parecer un poco caro coste 4 pero no en los últimos años los removals instantáneos de coste 4 que exilian criaturas o planeswalkers han visto juego sobre todo cuando tienen cosas adicionales buscas en el cementerio mano y biblioteca de su controlador cualquier cantidad de cartas con el mismo nombre que ese permanente y los exilias wow, es buena esta carta muy buena ha mejorado muchísimo la carta es buena porque solamente con esta pequeña línea de aquí coste 4 instantáneo ya sería jugable le añades que te costará 2 de mana únicamente si te quedan pocas vidas y es un poquito mejor y le añades esto esta parte final busca en cementerio mano y mazo todas las copias y las exilias es brutal primero porque le ves la mano le ves el mazo obtienes información de hecho muy relevante y luego además te cargas todas las posibilidades de que esa criatura vuelva a aparecer en la partida de nuevo además teniendo en cuenta que hay otras criaturas que se pueden que pueden volver desde el cementerio o se pueden jugar desde el cementerio o lo que sea wow y colorín era muy fuerte el suplicarle al espejo este me ha gustado mucho el colorín colorado me parece un removal brutal brutalísimo va a haber muchísimo juego ese removal la conquista de los caballeros me ha gustado muchísimo esta carta me ha gustado me ha gustado también ojo a la búsqueda siniestra de Rowan que además es común la gata tigrada me ha gustado aunque esa no creo que vea juego pero me ha gustado me ha caído bien Ashok me gustó mucho ojo el color negro potente potente vamos a ver el rojo que tiene por aquí aprendiz de atraparratas por 2 es un 2-1 mientras sea tu turno la aprendiz de atraparratas tiene la habilidad de dañar primero vale o sea carta cutre para limitado pero tiene aventura instantáneo creas 2 tokens 1-1 por 3 de mana por cierto que no pueden bloquear 2 ratitas 1-1 negras vale las ratas son negras que crea es el flautista de amelín que es esto ah bueno es el aprendiz de flautista de amelín claro bueno a ver o sea por 3 sigue siendo una carta yo creo vamos para limitado por 3-2 tokens 1-1 velocidad instantánea hombre es que no está mal y luego un 2-1 por 2 de mana es una carta que es para limitado igualmente no voy a darle muchas más vueltas por cierto ¿por qué aparece aquí la palabra nuevo? ¿porque tiene aventura o qué? ¿no? la aventura ya la conocíamos bueno ah no sé al final lo de nuevo va a ser porque son cartas que acaban de añadir al spoiler supongo porque no le veo más sentido que eso engendro calcinador de reinos por 6 ojo a ver dragón mítico dibujazo ahí tremendo por 6 es un 4-6 con negociar vuela prisa ojo bueno es mucho maná ¿vale? pero al menos entra ya pegando ¿sabes? cuando entra al campo de batalla si fue negociado además fue si fue negociado agregas 4 manás ojo poca broma o sea quieres negociar tú quieres negociar con este tipo de cosas ¿vale? fichas ¿qué ficha puedes sacrificar una ficha de rata guarindonga un encantamiento que te moleste o un artefacto que no te importe como fichas de tesoro o de comida ¿vale? vale 4 manás de cualquier combinación de colores es como si esto pasas a costar 2 no es realmente así pero bueno y puedes pagar 2 para que haga un punto de daño a cualquier objetivo ¿cuá? ¿cómo? es muy bueno este dragón es un poquito lento porque es un coste 6 pero es un 4-6 vuela prisa y además te da 4 manás si has negociado lo cual va a ser fácil en el mazo adecuado y sobre todo que pega tiros pagando 2 una carta bastante decente el problema ¿sabéis cuál es el problema? el problema es que el power level de standard es tan bruto que lo mismo esta carta ya no es ni jugable en standard pero mola muchísimo eso sí que es cierto puría monstruosa por un monarrojo instantáneo más 2 más 0 hasta el final del turno a una criatura y creas una ficha de papel de monstruo anexada a ella ¿vale? es decir si controlas otro papel sobre ella pones en el cementerio ¿vale? o sea este es otro de esos papeles que se carga el papel previo el papel de monstruo se carga cualquier otro papel previo que hubiese sobre la criatura si es que lo había y la criatura encantada obtiene más 1 más 1 y arrollar ¿vale? o sea que esto es un por un monarrojo es un más 3 más 1 y arrollar básicamente más 3 más 1 arrollar por un monarrojo a velocidad instantáneo no está mal no está mal yo creo que es una carta de esas que a veces ve juego en mazos súper agresivos rojos ¿verdad? me bloqueas pues te paso por encima y te meto allí más 3 a mi criatura por un solo monar pues es una carta jugable para estándar incendiar la torre por un monarrojo también tiene negociar instantáneo común hace 2 puntos de daño a criatura o Plainswalker nada más si este hechizo fue negociado en vez de eso hace 3 daños a ese permanente y tú adivinas 1 negociando la carta es interesante tampoco me parece la bomba me parece otro típico removal más rojo mira la realidad de los removal rojos de las chispas es que si no hacen daño a cualquier objetivo no son tan buenas ¿vale? esa es la realidad si un permanente que recibe daño de incendiar para morir en vez de eso se exilia a ver no está mal esta carta es muy prole que acabe viendo juego porque es instantáneo la habilidad de negociar la hace muy interesante el adivinar 1 e incluso sin negociar exilia a criaturas o sea que es una carta con bastante potencial jugable no está mal del todo lealtad perfida ganas el control de la criatura hasta el final del turno endereza la criatura gana prisa vale el típico roba a criaturas rojo y luego creas una ficha de papel malvado anexada a ella que es la de cuando esta aura vaya a un cementerio cada oponente pierde una vida por cierto si controlas otro papel sobre ella ese papel va al cementerio esto lo haces sobre cualquier que otro objetivo se lo puedes hacer sobre la que robas o sobre alguna criatura tuya vale el típico roba a criaturas que dudo que vaya a haber juego en estándar incluso en mazos de sacrificio porque hace ya mucho tiempo que los roba criaturas de coste 3 no suelen ver juego en estándar veterana de monteascoa por humana rojo es un 2-1 puedes pagar uno y sacrificar a ver por uno es un 2-1 vamos a empezar por lo que es importante es caballero y es humano buenos tipos de criatura y es un león de la sabana de acuerdo con habilidad extra que dice que lo puedes sacrificar cuando quieras para poner una ficha de papel de héroe joven anexada a otra criatura objetivo lo mismo si controlas otro papel se quita y la criatura encantada tiene siempre que esta criatura ataque si su resistencia es de 3 o menos pones un contador más 1 más 1 sobre ella bueno no es la bomba yo creo que es otra criatura roja agresiva más que no no vaya yo no creo que vaya a ponerse por encima de cartas como el el cumano contra cacazán el pollo del fénix o sea decir la carta es buena pero en los mazos rojos agresivos no le veo demasiado demasiado futuro vamos básicamente por muy león de la sabana que sea y en mazos de humanos o de caballeros si le meten rojo pues tampoco porque hay cosas es que hay cosas mejores lo de siempre a ver que tiene el verde por aquí archivista élfico por 2 es un 0-1 siempre que uno o más artefactos entra en el campo de allá bajo tu control pones 2 contadores más 1 más 1 sobre archivista élfico guate eso es una burrada se dispara una vez por turno vale solamente una vez por turno de acuerdo pero es que son 2 contadores más 1 más 1 con meter cualquier artefacto en juego no está mal o sea lo juegas de segundo turno y en el tercero ya es un 2-3 bueno incluso el mismo turno si lo juegas y luego juegas un artefacto de coste 0 por ejemplo o entra un artefacto en juego de alguna manera ya gana 2 contadores más 1 más 1 es que crece cada turno más 2 más 2 es que son muchos contadores y además ahí ya sabéis trucos hay sinergias de poner más contadores o sea no está mal y luego que dice siempre que uno o más encantamientos entra en el campo de bajo tu control robas una carta establece algo si es para una vez por turno ¿qué me estás contando? ¿qué me estás contando? esta es una carta brutal es decir es tan buena es tan buena como las criaturas de los mazos de encantamientos no es tan buena ¿vale? porque es solamente una vez por turno pero es que esta está en estándar y las otras no están en estándar esa también es una de las diferencias lo que tiene de ventaja es que también funciona con artefactos de alguna manera en cualquier caso la carta es muy buena este archivista élfico una carta muy potente muy interesante yo no sé si será posible crear un mazo a ver si es un mazo solo de artefactos aprovechando los contadores más 1 más 1 bueno puede estar bien es que da igual la verdad es que sí que es buena en cualquier mazo que sea o de artefactos o de encantamientos y ya no digamos si tiene las dos cosas es que donde este a ver donde el archivista élfico es brutal es un mazo que juega muchos artefactos y encantamientos también ¿vale? debuta tronador por 8 conjuro negociar a ver a ver a ver 8 de mana eh cuidado conjuro y con negociar miras 20 cartas del top de tu mazo puedes mostrar dos criaturas de entre ellas si además el hechizo fue negociado pone las cartas en juego venga tooth and nail esto es el tooth and nail el uñas y dientes de lo contrario pon las cartas mostradas en tu mano y luego barajas obviamente esta carta pierde sentido si no la has negociado o sea es decir la idea es pues que es un tooth and nail es un tooth and nail de solo 20 cartas negociando pero el tooth and nail costaba 9 este cuesta 8 y ya digo esto es tan estándar y el tooth and nail no el tooth and nail de lo uñas y dientes era en total un poco complicado explicar ahora ¿vale? pero resumiendo era 9 y hacía esto mismo pero con todo el mazo buscabas dos criaturas y las ponías en juego ¿vale? y dominó estándar durante muchos años e incluso pegó el salto a otros formatos el tooth and nail fue una carta muy 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 buena esta carta es tan poderosa casi como un tooth and nail solo que está actualmente en estándar es muy fácil llegar a 8 de maná muy 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 fácil es muy fácil negociar en un mazo capaz de llegar a 8 de maná porque va a llenar la mesa de permanentes de uno u otro tipo y bueno da igual que sea limitado a las 20 cartas del top del mazo no lo veo demasiado problemático ¿no? me parece muy buena carta este debut atronador y preparaos para los mazos de debut atronador faunas trotarraíces por 2 es 1 o 3 que da maná verde y que pagando y que filtra maná de cualquier color esto solemos llamarlo filtrar ¿no? convierte un maná genérico de cualquier color en un maná específico del color que tú des es filtrar maná lo llamamos a esto otra buena criatura por 2 es 1 o 3 que genera maná maná verde y que puede filtrar maná una carta jugable los aceleradores de maná de coste 2 llevan ya unos cuantos años que casi siempre ven juego o sea no digas que estoy muy malo sí puede que este no sea de los buenos precisamente pero si hace falta un acelerador de coste 2 en forma de criatura este verá juego como ha pasado tantas veces en los últimos años como digo o sea no me baso en la experiencia previa la redención del cazador por 3 saga de 3 capítulos primer capítulo creas un token 3-3 no está mal para empezar por 3 de maná un 3-3 sin más segundo capítulo puedes sacrificar una criatura puedes si lo haces buscas una criatura en tu mazo o tierra básica la muestras y la pones en tu mano no está mal además hace de tutor de criaturas o de tierras es muy bueno esto de hecho este segundo capítulo me parece muy bueno puedes sacrificar el 3-3 que has puesto previamente o cualquier otra criatura que tuvieses antes y en el tercer capítulo cada una de hasta 2 criaturas objetivo obtienen más 2-2 y arrollar hasta el final del turno que bueno esta quizás sea la más circunstancial porque depende de que tengas esas criaturas en mesa y el poder aprovecharlas de alguna manera pero me parecen buenos capítulos el 1 y el 2 el primero un 3-3 por 3 y el segundo tutor de tierra o de criaturas si sacrificas si casi no es negociar pero casi no está mal me gusta esa carta me parece que es bonecilla oufea el brotador oye llevamos 40 minutos pero que locura es esta pero si me ha aparecido 5 por 2 es un 2-2 con negociar cuando entra en juego por cierto los oufes siempre la lían con los artefactos vamos a ver que hace este si fue negociado exile artefacto o encantamiento objetivo que controla un oponente muy buena carta por 2 es un 2-2 que al entrar en juego ya exile artefactos o encantamientos de un oponente muy buena carta si hay que negociar lógicamente lo vas a tener que jugar en un mazo capaz de negociar pero la carta es muy buena y este tipo de criaturas siempre ven en juego si más bien de banquillos suelen ser más cartas para banquillos pero incluso de base en el mazo algún mazo podría llegar a utilizarlas sobre todo si el metajuego os imagináis que se llena de artefactos o encantamientos pues adelante con ello rastreador de bestias celestes por 4 es un 2-4 alcance es decir que puede bloquear criaturas voladoras siempre casi siempre que veáis un personaje que sea un arquero o una araña en magic son criaturas que poseen alcance pueden bloquear voladoras porque porque pueden interactuar con ellas los arqueros disparando flechas y las arañas creando una telaraña que llegue a las alturas bueno el caso es que por 4 son 2-4 con alcance que siempre que lances un hechizo con valor de 5 o más creas una ficha de comida una carta bastante medio creo diseñada para limitado regreso de las tierras salvajes por 3 eliges 2 de entre 3 opciones buscas una tierra básica en tu mazo y la ponen en juego girada y barajas que no es la peor opción del mundo sinceramente sobre todo teniendo en cuenta que hace dos cosas esto segunda opción creas un token 1-1 vale y tercera opción creas una ficha de comida me parece una carta decente es como mínimo un 2x1 siempre y te va a dar una tierra básica girada o sea es un rampant growth cutre pero rampant growth lleva muchísimos años sin reeditarse en estándard el rampant growth era solamente la primera opción pero solo por coste 2 y el crecimiento rampante bueno el crecimiento exuberante en español pero el rampant growth si aviso de la palabra ramp alguna vez en magic que la habréis oído seguro viene de esa carta esa carta ha marcado la historia de estándard durante muchos muchos años siempre que está en estándard ha sido una de las cartas más jugadas vale bueno pues esto es un rampant growth cutre porque cuesta 3 lo que quieres del rampant growth es jugarlo el turno 2 y acelerarte ya lo antes posible acelerarte un turno más tarde lo hace mucho peor pero al menos tiene un 2x1 esta carta seguramente vea algo de juego reparte tortas que ya lo vimos ayer carta muy buena por cierto sierpe del tallo de habichuelas por 5 es un 5-4 alcance vale pero la puedes jugar primero como aventura que dice pagando 2 conjuro puedes jugar una tierra adicional este turno una aventura poco aprovechable ojo a esta carta en limitado buah que pinazo esto es un pinazo para la mitad pensad que es una común tortuga floreciente ojo que veo una mítica ojo que vemos una mítica por 4 es un 3-3 tortuga siempre que la tortuga floreciente entra al campo de batalla o ataque o sea en cuanto la juegas ya hace su movida y además si ataca la vuelve a hacer otra vez mueve 3 cartas vale ya sinergia de cementerio luego regresas una carta de tierra de tu cementerio al campo de batalla girada tierra cualquiera no tiene por qué ser básica ya es buenísima o sea es un ramping esto es otro un ramping es un ramp and growth vale con patas por 4 es un 3-3 según entra en juego te hace un ramp and growth a ver que sí que tienes que tener en cementerio alguna tierra pero creo que esa es la menor de las dificultades no será tan complicado sobre todo en un mazo adecuado sobre todo si aciertas cuando haces cuando tiras 3 cartas al cementerio alguna tierra caerá o alguna tierra has tirado previamente además ojo que tiene más cosas cuesta no menos activar las habilidades activadas de las tierras que controlas vale las típicas habilidades de convertir en criatura de las tierras o cosas del estilo y además las criaturas tierra que controlas obtienen más uno más uno pues esta tortuga floreciente es bastante bastante buena y seguro que va a haber juego en mazos de ramp y yo me imagino tortuga floreciente en el tercer turno de acuerdo porque puedes hacer fijar lo que decía antes segundo turno fauna trotarraíces tercer turno tortuga que te va a dar otra tierra adicional y acercarte lo antes posible lo más rápidamente posible a una carta como debuta tronador o cosas del estilo me gusta esta tortuga me parece que es bastante buena e incluso la veo buena ya no para mazos de trucos de combos de cementerio de 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 control de control de tierras mazos que lleven muchas tierras con buenas habilidades que vas a te van a costar menos y que vas a ganar con ellas luego atacando con las tierras no hace falta que lleves más que cuatro tortugas florecientes y a correr a ver vigía de la sima enredada por tres es un dos tres que cuando entra en juego bajo tu control robas una carta vale una carta muy buena para limitado no creo que del salto a construir mira llevamos casi una llevamos 45 minutos con este vídeo y aquí vienen 28 cartas multicolor multicolor las vamos a ver en el vídeo de mañana que se me va esto de las manos así que nada más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Gracias por ver el video.